¿Qué es el crecimiento? En Latinoamérica, pues el crecimiento se está dando en varios países de Latinoamérica, en 12 exactamente, tenemos alrededor de Latinoamérica más de 650 tiendas, así que el crecimiento continúa. ¿Y en Latinoamérica cómo está ubicado? El Perú es, como también lo han escuchado hace un momento, fue el primer país en donde abrió en Sudamérica. En Latinoamérica sí han habido otros países como México, Puerto Rico, sin embargo es un país que tiene un importante crecimiento comparable pues al de Argentina, al de Brasil. Y estamos muy bien ubicados y muy bien posicionados a nivel de ejecución y de operación también. ¿Cuál es el futuro de esta? Bueno, promisorio, promisorio. Estoy muy muy contento, muy feliz de compartir con ustedes nuestros planes futuros. Vamos a seguir creciendo el número de tiendas, pero sobre todo y lo más importante vamos a seguir creciendo en, como lo dije hace un momento, talento humano. Vamos a seguir apostando por nuestra gente, por peruanos como yo, que hemos empezado como baristas, como miembros de equipo en las otras marcas del grupo del Ocio también y que podemos ser pues ejecutivos manejando empresas transnacionales como lo estoy haciendo yo ahora. ¿Y también consumiendo el café peruano? Por supuesto, por supuesto. Eso es muy importante. Nosotros estamos muy comprometidos con dar a conocer la calidad del café peruano y también con dar a contribuir al incremento de la producción del café y que se pueda conocer no solamente a nivel nacional sino también a todo el mundo.